Muy buenas tardes, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra nos encontramos con Juan Pablo Astorga, quien es integrante de la Asociación de Desarrollo Tacárez Sur porque están realizando un proyecto importante en el gimnasio para que nos cuente por la necesidad de recursos para el manejo de esta asociación José Pablo, cuéntenos un poco sobre el trabajo que está haciendo la Asociación de Desarrollo Tacárez Sur en la comunidad y que ustedes han alquilado el gimnasio para la actividad de patines. Buenas tardes Muy buenas tardes, un saludo a todos los que nos están observando por Facebook Bueno, hace poco menos de dos meses somos parte de la Asociación de Desarrollo Tacárez Sur y en este momento tenemos una actividad en lo que es el gimnasio comunal es una actividad de patines para recaudar fondos y manejar al menos una caja chica para poder solventar gastos fijos que hay por ejemplo en el mantenimiento del gimnasio de agua y luz hace poco pues tuvimos el gimnasio prestado para las familias que se quedaron sin casa y eso pues genera un gasto, entonces estamos iniciando la recaudación de fondos invitamos a todas las personas de Tacárez Sur, Tacárez Norte, Cataluña, Carrillos, Puebla, Grecia que se acerquen y participan de esta bonita actividad, una actividad recreativa que se está realizando de jueves a domingo hay diferentes actividades que si pueden, que entran a la página de la Asociación de Desarrollo van a encontrar cuáles son esas actividades en realidad estamos empezando a trabajar para la comunidad y tenemos proyectos que queremos realizar pero si necesitamos de la generación de fondos entonces esta es una actividad que se está realizando durante un mes con la idea que se extienda hasta dos meses y el proyecto como tal tiene una buena visita por parte de ustedes y toda la comunidad ¿Cuánto cobran por entrada? Se cobra dos mil cuando los patines son propios y dos mil cientos cuando se alquilan los patines hay de hecho actividades en donde por ejemplo las mujeres entran gratis de cierto horario también hay opciones en las tardes, los sábados y domingos de tres a seis donde los niños menores de 10 años patinan gratis también Ahora, ¿cuáles son las necesidades que ha visualizado y que tiene que mejorar la situación de desarrollo en la comunidad? Bueno, necesidades sí hay muchísimas ya por lo menos tenemos visualizadas algunas, tenemos unos proyectos que vamos a llevar a cabo estamos detrás de un sistema de seguridad dado que el vandalismo y la inseguridad pues se está rondando pues casi que en todo el país si es necesario por lo menos tener control de qué es lo que está sucediendo Cámaras van a correr Cámaras de seguridad ¿Tanto que en la plaza como en el gimnasio? Por lo menos a nivel de entradas y salidas principales de Atacar es un proyecto que vamos a desarrollar que del cual se necesita pues un ingreso o un monto relativamente alto ¿Cuánto necesitan de dinero? Aproximadamente van a andar como en unos un medio millón promedio estamos con la opción de que las personas que trabajen en sistemas de seguridad pues manden su licitación y ver qué es lo que es mejor para colocar en la comunidad pero aproximadamente es medio millón el gasto que se va a incluir Ahora me ha comentado usted que ustedes tienen poco tiempo de estar en la asociación de desarrollo que hayan encontrado los números en rojo ¿verdad? Bueno sí, se nos entrega la... tal vez no en rojo nos dan un monto relativamente pequeño pero ya... 13 mil colones fue lo que dejaron Exacto, fue lo que recibimos pero aquí lo importante no es qué había sino qué es lo que vamos a hacer entonces por eso es que estamos trabajando en pro de la comunidad que tenemos muchas actividades y muchos proyectos ya en lista pero sí ocupamos del apoyo de todos los... tanto comercio como las personas que vienen a comprar ¿Cuántas cámaras van a comprar? Para iniciar serían 5 cámaras 5 cámaras Oye, se espera que poco a poco pues conforme los ingresos los den pues ir aumentando la capacidad Y ya se ha conversado algo con la fuerza pública para coordinar el monitoreo y este tipo de cosas Sí, sí, sí De hecho, bueno, también estamos trabajando en coordinación o en ayuda por menos en la parte de logística con lo que es la Asociación de Desarrollo de Cataluña Ellos de hecho ya iniciaron ese proyecto hace poco entonces de ahí pues es importante tomar lo bueno que hacen los demás comunidades y Tacares no es solamente Tacares Sur y Cataluña o sea, por aparte, yo creo que en realidad deberíamos ser todos pero bueno, por aspectos de legislación y demás estamos separados